Estamos un día después de las vacaciones Estamos un día después de las vacaciones Say hi Ulysses Ya, ya con ganas de ir a hacer la carne asada Jejejeje Es el pinche marito de veras Te va a costar Me olía la cabeza Es el pinche marito de veras Oye, le echaste el crema a tu niño Ya, es que ya puedes llamar Voy a poner la pausa ya para que la guarde y ya para subirlo Una sencilla Dónde Gracias.